Le comentaba que la temporada del verano estuvo muy superior, estuvo un poco superior o medio superior a la temporada del año pasado. Este año tuvimos la visita de como dos mil personas más. Tuvimos el año pasado ocho mil, alrededor de ocho mil y pico y ahora diez mil y la fracción. No tengo exactamente el dato, pero quiere decir que aumentó, ¿verdad? Entonces esperemos que también para el invierno sea superior o cuando menos igual a la del 2011. ¿En el 2011 cuál fue la cantidad de visitantes? En el invierno fueron alrededor de siete mil y fracción de personas. ¿Y qué programas están haciendo para que puedan aumentar? Es el mismo programa que tenemos apoyando con la institución de migración en el programa paisano. Y hay un comité que integra el programa que participan gobiernos total, federal y municipal. Entonces ya estamos preparándonos con los boletines que se mandan a Estados Unidos, las sugerencias de que vengan en caravana, etc. Y nos ha funcionado obviamente trabajar los tres niveles de gobierno. ¿Para este año qué día va a empezar y qué día va a finalizar el programa? El programa oficial del Instituto Nacional de Migración empieza el 1 de noviembre y termina el 31 de diciembre. ¿Y 10 mil son los que se esperan que visiten? En el verano vinieron 10 mil, entonces vamos a ver esta cifra. En el invierno disminuye y la temporada más alta es la del verano. En el verano vinieron 10 mil y fracción de personas, ahora en el invierno disminuye un poco. Pero esperemos que no nos dejen de visitar. Sobre todo ahorita que tenemos tantas cosas que ofrecen en el tema del turismo, se ha invertido mucho en este tema. El gobernador no siempre nos da la instrucción de que se les atienda, que se les apoye, etc. Y con el Instituto Nacional de Migración, que es el que lidera este programa de hace muchos años, hemos tenido una estrecha colaboración.